Bienvenido, bienvenidos, vamos a buscar el último ingrediente que nos falta, que es el pelito del señor Boyle Acá hay amiguitos míos, allá Ya que estamos quería hacer el experimento ese Abramos la cabecita Ah, si, mira vos Nunca lo había probado Así que ya saben Un honguito contra un Boltrucle, lo hace mierda Igual no hay muchas zonas que están estas dos cosas juntas Y entre lo que tardas en derribar un honguito y tirarle un Boltrucle, creo que más rápido tirarle el Defindo y listo, ya está Esto sacando el Cromo es innecesario, porque son un par de lajeas, pero bueno Ya agarro todo, viste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Ok, necesito que presten atención acá Voy a abrir el primer problemático secreto Porque antes lo podía abrir Y después se trababa el bloque y no podía acceder al secreto Para poder tener el secreto hay que bajar por acá Hay que bajar por acá, sí Ven que ahí está la árbola de los glumos La activamos Y accedemos Sin problemas al primer secreto ¿Por qué digo que si no es problemático? En realidad, este secreto Se accede, ¿ven? Se me llega a caer el bloque ahora sin problemas Y nada La onda estira del bloque No se me está cayendo el bloque No tiene defindo, no tiene nada El bloque con dos flipendos se cae Yo por lo menos con mi vieja máquina antes se caía Ahora Así que nada Y este bloque era tirar este bloque Arrimarlo a las estanterías Y así podías acceder al secreto O sea, de forma más normal Fue todo un problema Hasta que menos mal que me di cuenta Que podía Podía bajarme por ahí Y acceder por ahí Porque si no Nada, está todo Que linda la tortuguita esta, eh Lo bueno es que cuando las derriban No se vuelven a levantar Ya sé, amigo ¡Ese vengan! ¡Meito! ¡C Figimo! ¡Se aloja! ¡Ese aloja! ¡Ah, ayúdate aquí hay un...? ¡Ah! ¡Pwn! Oigan! Oh 1976 Te digo que de todos los niveles de Harry Potter, este es el que menos me gusta, no sé por qué Y el que más me gusta... Tampoco tengo uno preferido... Quizás el de Rictusempra La salida es por allá Que soy yo La desponjificación últimamente también me está gustando mucho Vamos a generar las graqueas La verdad, muy buena mujer Muy buen gesto de nuestro amigo Esto no era un secreto ni nada Veniendo acá tenes más para... Che, pero le había diado el Defindo, mira vos La verdad que viniendo acá te llego más perder que para ganar No No, no te voy a saltar Gracias amigo Lo... No... 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 Vení, ranita, ni vení Yo sigo tirando la varita sabiendo perfectamente dónde está Bueno todas estas zonas lo que voy a hacer es innecesario, pero bueno La mina tan campanta y tenía una de estas cerca Ya sé que no la mate, pero bueno No, no hay mucho, no hay un cofrecito y no mucho más Uy la conferencia Si me la apunto, no hay Podrían poner tu croma acá por lo menos, si no la verdad la zona no vale la pena Defindo 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 Se lo comoda ¿Qué te pasa amiga? ¿Qué te pasa? Como que el sonido ya lo había adelantado ¡Nivenlo! Primero vamos para arriba O sea, esto igual es fácilmente pasable porque el Lumos este se puede activar de abajo Ya podías venir con el Lumos activado O sea, hay que seguir por ahí Pero primero vamos a abrir un par de cositas Lo que tiene que esto, viste abrimos esta Y... ¿Ven que se mantiene abierto? Eso es lo bueno ¡Nivenlo! 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 Y primero abrimos las dos ¡Nivenlo! Y como vemos hay Garoblas del Lumos a patadas Un saludo Un saludo Ya me muestran por donde fui En ese cofre tengo que notificarles que está Pips Primero voy a activar el secreto Vamos a abrir el cofre así que ha demostrado que está Pips Qué secreto más al pedo este Es porque la otra vez decía jardines tétricos O sea, me hubiese puesto una parte como más florecita, viste Y no sé si nos queda una parte peor Bueno, nos estamos aproximando al final ¡Alojomora! ¡Alojomora! Hay que asegurarse bien antes de bajar Lo dejamos trabajar al amigo tranquilo Se te acabó la... ¡Ah, bueno! ¡Estamos en rebeldes! ¡Ay! Ven porque te decía lo de la corteza de árbol Ahora tenemos corteza de árbol a patada y lo que nos falta es el moco ¡Difresidentes! ¡Difinden! Chế qué onda Es la segunda vez que les doy... Vamos a mostrar los últimos dos secretos que nos quedan ¡Difindo! 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 La cagora le apunta desde arriba naturalmente No que haya interrupciones innecesarias Que tenemos que hacer acá Darle con el Defindo Le vamos a abrir el último secreto 8 de 8 Y ahora si vamos a bajar el pelito de Goyle En esta partida de Harry Potter estas plantitas me tienen de hija Tendré cuidado para no despertar a Goyle Aquí está Duerme como un bebé horroroso Y también con esa carita ¿Qué esperabas Potter? Bueno ahora lo que se viene Voy a seguir un cachito más Hasta la transformación de Potter en Goyle Y después del próximo video hacer todo de la saga como un deslidering Ya transformados en Goyle Tengo que llevarle a Arnion Que está en el baño de Mirtha la Llorona Lo que le he quitado a Goyle Voy a mostrar algo curioso digamos Acá en el baño de Mirtha la Llorona Primero vamos a hacer toda la transformación Y ya van a ver de lo que les estoy hablando Osea primero hay un cofre con un cromo Eso no es lo curioso Tengo algo de Goyle Bien hecho colega Allá vas Mejor tú que yo Gracias Ron Un amigo Eso es asqueroso Eh Harry Estás bien Estoy bien Buena suerte Harry Sala como un deslidering Y encontrar a Drago Muévete Harry Bueno Ahora somos Goyle Baja las mazmorras Mira a ver si puedes entrar en la sala común de Slytherin Y encontrar a Drago Rápido Harry Cada segundo cuenta Baja las mazmorras Mira a ver si puedes entrar en la sala común de Slytherin Y encontrar a Drago Aca Se pueden entrar las letrinas Hay que esperar que Myrtle pase por ahi Ven Y ahi se puede entrar Ah Necesito a Ranita Este baño es de chicas Y tu no eres una chica ¡Oh! 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 ¿Te crees que no se como me llama la gente? ¡Myrtle la triste! ¡La llorona! ¡La melancólica! Se te olvidó la llena de granos Se te olvidó la llena de granos Tengo sentimientos sabes Aunque esté muerta Dale Myrtle Mi vida fue de lo más triste Y ahora la gente viene a estropearme la muerte Dale hermana Por favor Si quieren pase en la siguiente video eh Yo voy a quedar acá recorriendo los baños Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ah! 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 ¡Pixe esto tanto Que me metí aquí e intenté suicidarme Pero luego recordé que Ya estoy muerta ¿Nadie quiere molestarme? Esa sí que es buena Igual me di cuenta, ella quiere pasar por ahí Pero si me ve me va a hacer el diálogo y se va a interrumpir su recorrido Así que por eso me estoy escondiendo acá Y ya está Cuando veas a Pips, dile de mi parte que me devuelvan los pañuelos Bueno Yo te tendrías que haber encerrado en un baño llorado ¿Qué quieres ahora? ¿No ves lo triste que estoy? Bien que después a Potter le tiene ganas esta vez ¿Cómo anda amigo? Correte que si no, no puedo irme Listo, ahora sí vamos a lanzar la balón Chao Myrtle Rápido Harry, cada segundo cuenta Y así malgastamos nuestra hora como Doyle Así que en cualquier momento se va a transformar en Potter ¡Ay había secreta! Menos mal que no entré ¡Qué varita fácil que tengo! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! Estaba yendo bien para el otro lado Va a ser lo mismo, pero bueno Miren, soy Goyle No, no está Snape, ya lo busqué Así que bueno, por si alguno está viviendo este video esperanzado que le muestra el secreto de acá Ah, esa es la contraseña Seguro que me sirve para entrar en la sala común de Slytherin Está ahí el secreto Yo ya no lo voy a mostrar de vuelta, pero ahí están Lumos Y ahí está donde hay que accionar el Defindo, listo Voy a hacer un video después de especificación, ya lo dije, con todos los secretos Bueno, nos vemos en la próxima, ya dentro de la sala común de Slytherin Sangre limpia ¡Ciausito!